Hola que tal decoders, bienvenidos a lo que sería el primer video del curso de HTML Así es, has llegado al lugar correcto, ya no tienes que buscar más Sé que has buscado un montón de información, muchos tutoriales, muchos videos de YouTube Y no has conseguido lo que necesitas, pero no busques más, has llegado al lugar correcto En este canal vas a obtener todo ese conocimiento que necesitas para convertirte en un gran programador En ese programador que hace los mejores sitios web, los más dinámicos, los más agradables Así que no te preocupes, siéntate, relájate y comencemos Yo soy Luis Soto y esto es Decode Primero que nada, tengo que aclarar que este video tutorial va a ser un poco o bastante teórico ¿Por qué? Porque como todo buen programador necesitamos manejar muy bien la teoría Por eso tomé la decisión de que este video tuviera toda la teoría necesaria para arrancar con el curso Si hay algo que no te queda muy claro de este video o quieres profundizar un poco más en la teoría No olvides visitar mi sitio web, en la descripción te dejo el enlace Ya que estás por ahí, no olvides suscribirte, recuerdo que es gratis Antes que nada, tenemos que aclarar varias cosas La primera de ellas es, ¿Qué no es HTML? Muchas personas tienen la falsa concepción o cometen el error de considerar HTML como un lenguaje de programación Sin embargo, HTML no es un lenguaje de programación HTML es un estándar que utilizan los navegadores web para interpretar de cierta forma los elementos que componen tu sitio web De esta manera pueden mostrarlos de una u otra forma HTML es un lenguaje de marcas que está constituido por elementos Los elementos le dicen al navegador web cómo mostrar esa parte del contenido Algo como, esto es una imagen, esto es un párrafo, esto es un título De esta forma el navegador decide o toma la decisión de cómo va a enlazar o cómo va a mostrar ese elemento al usuario Esto que vemos acá es un ejemplo de un elemento procesado ya por el navegador Y es que hay una imagen y el navegador entiende, tengo que mostrar una imagen de esta forma aquí Vamos a ver ahora la estructura básica de un HTML Para eso vamos a pasar un momento al código En este documento vamos a ver lo que empezamos a hablar hace poco Los elementos, o la mayoría de los elementos HTML Tienen una etiqueta de inicio y una etiqueta de fin o de cierre De esta forma le decimos al navegador Todo esto que está aquí contenido forma parte de una sección específica del documento HTML Todo lo que está encerrado en estas dos etiquetas son parte de un elemento HTML La estructura básica de un HTML es la siguiente Debe haber una etiqueta Vamos a limpiar esto y empezamos de nuevo Debe haber una etiqueta HTML de inicio y de fin Es obligatorio que dentro de esta haya una etiqueta Head de inicio y de fin Y por supuesto El body o cuerpo de nuestra página Esto es lo primordial que debe tener un documento HTML Una etiqueta HTML para indicar el inicio y el fin del documento Una etiqueta Head que se va a encargar de mostrar la información necesaria al navegador Que no es visible para el usuario Y la etiqueta Body Que es donde vamos a colocar todo el contenido de nuestra página web ¿Cómo te sientes hasta ahora? ¿Lo ves claro? Déjame tus comentarios sobre cómo estás viendo hasta ahora la explicación En el Head utilizamos etiquetas o elementos que son necesarios para el navegador y no para el usuario Si bien influyen en cómo se presenta la información al usuario El que los utiliza realmente es el navegador Por ejemplo hace rato vimos una etiqueta que era la etiqueta meta Pero también existen otras como por ejemplo la etiqueta link Para especificar lo que serían las hojas de estilo Las hojas de estilo simplemente le dicen Permiten al navegador O permiten, mejor dicho, agregar estilo a nuestros elementos HTML Algo interesante de esta etiqueta Es que no tiene etiqueta de cierre Lo que nos lleva al siguiente punto Los elementos HTML Los elementos HTML se dividen en dos Los elementos vacíos y los no vacíos ¿Sí? Los elementos vacíos son aquellos que no requieren etiqueta de cierre Como por ejemplo área, base, salto de línea, imagen, input, etcétera, etcétera Insisto que todo esto lo vamos a ver en videos sucesivos Así que no te preocupes si no entiendes algo ahora mismo Y los elementos que no son vacíos Como por ejemplo el H2 Son elementos que encierran dentro de sí una porción de contenido Tengo que aclarar una cosa Aunque muchas personas piensan que los elementos son las etiquetas Resulta que esto es una construcción errada Porque los elementos están representados por las etiquetas Un elemento HTML está compuesto por dos etiquetas Una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre La etiqueta de apertura tiene el nombre del elemento Encerrado por corchetes angulares Y la etiqueta de cierre tiene corchetes angulares El nombre del elemento Pero se coloca una barra diagonal Un slash Para decirle al navegador que hasta ahí cierra el elemento Y acá vemos el ejemplo bastante claro de un H2 El H2 es una etiqueta que le dice al navegador Que lo que está dentro es un título Por ende Tenemos que colocar Aquí comienza el título Aquí termina el título Y así con muchas otras etiquetas Que más adelante veremos Antes de que me olvide Suscribiéndote a mi página web Vas a tener acceso a una carpeta Con libros de programación totalmente gratis Así que no olvides suscribirte al boletín de la página Y al canal también Acuérdate Abajo El botón rojo Vamos a pasar nuevamente al código Y vamos a volver al código que teníamos de manera inicial Acá vemos nuevamente la etiqueta meta La etiqueta meta Tiene algo Después del nombre de la etiqueta Lo mismo esta otra etiqueta meta que vemos acá Tiene varias cosas Después del nombre de la etiqueta Bueno Estas cosas se le llaman atributos Y estos atributos Agregan características A esta etiqueta Por ejemplo Esta etiqueta El h1 Vamos a darle una entrada A esta etiqueta h1 Yo le podría agregar atributos Como por ejemplo El atributo Título Y colocar un título Para hacer más agradable a la vista del usuario Esta porción de código También puedo agregar otra etiqueta Por ejemplo La etiqueta clase Que es una de las más comunes Y las más utilizadas Que se usa Para agregar clases De estilos CSS Bien También Hay etiquetas como Atributos Como el atributo id Que es para darle un nombre único A este elemento Esto vendría a ser como el DNI O el pasaporte O la cédula De este elemento Y nos permite utilizar esto Con otros lenguajes Para obtener textos Para obtener información Sobre Información De ese elemento Una etiqueta puede tener Uno o varios atributos La mayoría de estos atributos Son opcionales Y bueno Tenemos que ver Los eventos Los eventos Son atributos Que se agregan a nuestras A nuestro código De manera que Puedas ejecutar una acción Seguramente Navegando por internet Te has encontrado Con páginas que te piden Registro Y cuando le das Enviar al formulario Te dice Hey Te faltó este campo O te dice Tu contraseña Es muy Es débil Bueno Estos son atributos Llamados Eventos Y el evento Se dispara Según una acción El evento Más común Que vas a utilizar En tu vida Es el evento OnChange Que sería Cuando cambia Si tú escribes Una tecla En ese combo De contraseña A medida que va cambiando Él va leyendo Esta información Y va procesándola Y te va diciendo Esta contraseña Es débil Esta contraseña Es débil Hasta que le agregas La fortaleza Que necesita Tu contraseña Y ya este mensaje Empieza a desaparecer Bien Bueno Esos son Los eventos Para no hacer Muy largo Este video Vamos a hacer Esa instalación En dos partes Para Linux Y para Windows Te dejo En la caja de comentarios El enlace A estas instalaciones Y no lo olvides Suscríbete Si es que no lo estás Nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau